Música Quise mucho a una muchacha En un pueblito que queda cerca de aquí Era demasiado tímida Tal vez por eso yo nunca la comprendí Le pregunté que si me amaba Y yo esperaba que me dijera que sí Ella me dijo que no Y para siempre yo de tu lado me fui Con aquel dolor tan fuerte Y un tiempo amargo sufrí De ver que aquella muchacha Me había abandonado a mí Y maldecía cada momento El día en que la conocí Pero la muchacha al tiempo Cuando vio que yo no volví A todo el que ya miraba Le preguntaba por mí Un día me mandó una carta Que al verla me sorprendí Música 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 Con lágrimas en los ojos Y con dolor la carta yo la leí A donde decía mi amor Nunca esperaba que me abandonaras así Música Te quise con toda mi alma Pero por tímida callarlo Lo preferí Música Desde el día en que te marchaste Para dejarme mucha tristeza sentir Música En el patio de mi casita En la sombra de un cují Al llegar la tardecita Me siento a llorar por ti De ver que te quise tanto Y por miedo te perdí Música Como me pidió contenta Yo también le respondí Le dije ya estoy con otra Que me ama con frenesí Porque no podía seguir Perdiendo mi tiempo en ti Música Música Música